Hablando de líquido, ¿cómo les fue ayer con las lluvias a los de la Ciudad de México? ¿Cómo les fue? Saludos a toda la Ciudad de México. Muchas gracias por vernos. Gobiernos van, gobiernos vienen, y los jodiamolados de siempre siguen siendo los jodiamolados de siempre. Para muestra, un botón, ¿o qué digo un botón? Para muestra, una coladera. Así se puso el oriente de la Ciudad de México cuando con la lluvia se inundó la calzada de Ignacio Zaragoza, que es la salida a Puebla de la Ciudad de México. Es la salida, depende de dónde estés, ¿no? Igual es la entrada de Puebla de México o es la salida. Depende, ¿no? Va variando, varea, ¿no? Depende para dónde vayas. Pero nomás díganme, díganme un año. Un año, Maritza, dime un año. Solo un año en que las lluvias no inunden la calzada de Ignacio Zaragoza. Desde que existe la calzada de Ignacio Zaragoza, desde que desarrollaron Chalco, el Salinato, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Díganme un solo año que los vecinos, saludos a los vecinos, no se inunden con estas aguas puercas. Los delegados, los diputados, los senadores, ahora la jefa de gobierno y los anteriores jefes de gobierno, o que no digan, vamos a resolver el asunto de las inundaciones. ¿Cuántas veces no los hemos escuchado? Se ríen de nosotros en nuestras jetas. Y ahí están los jodiamolados de siempre, votando por los de siempre, aunque ahora con otros partidos fachada, prometiéndolo de siempre para seguir ganando. Y prometen, no, ya estas inundaciones no van a ocurrir, ahora sí ya va a cambiar el asunto. Pues desde los años 80, 90 estamos igual. Y particularmente esa zona de la Ciudad de México. A veces uno piensa, ¿no será que no cumplen? Porque si cumplen, ¿qué van a prometer? Y si no prometen, pues ¿quién va a votar por ellos? Yo ayer ya a esas alturas del partido ya me estoy preocupando, ¿no? Ayer me preguntaba eso. Pues ¿no será que no cumplen? Porque si cumplen, luego, pues ¿qué van a prometer? ¿No? Porque, ah, ¿cómo es buen negocio la pobreza en este país? Y particularmente en una ciudad como esta. ¿Qué sería de los partidos políticos y de los grupos políticos dentro de esas organizaciones sin la pobreza y sin la falta de infraestructura como en la salida a Puebla en este país y en esta ciudad? Nada. Es un gran negocio el dinero de los programas sociales. Mientras más pobres, más programas sociales. Y mientras más programas sociales, más posibilidad de clavarme la lana de los programas sociales. O sea, ¿a quién le va a interesar tener un ciudadano o una ciudadanía informada, educada, que te va a criticar y no va a votar por ti porque no te va a creer en la siguiente elección? O que te va a pedir cuentas porque hay un nivel educativo que exige, exige cuentas claras, transparencia y rendición de cuentas. ¿De qué te va a servir una ciudadanía que no sea pobre, que esté empoderada con la educación, con la ciencia, si te va a exigir infraestructura? ¿Y para qué vas a tener infraestructura si lo que puedes hacer es bachar las calles? Dime una calle. Son pocas las calles en la Ciudad de México y en todo el país. Una avenida, dígame señora, señor, quienes nos están viendo, en sus ciudades, que no haya sido repavimentada en dos o tres años. Es un gran negocio. La calzada de Ignacio Zaragoza. ¿Qué les cuesta poner calidad en la construcción de las calles para dentro de 25 años volver a invertir? Ah, no, porque es un gran negocio la pavimentación. ¿Sabes por qué? Porque tengo cuates que se dedican a eso. ¿Y ahora que gane? Pues les voy a dar chamba. No, voy a decir, me costó bachear, porque es programa de bacheo. Ahora ya es programa de bacheo. No es programa de repavimentación de calidad, es programa de bacheo. Pues voy a bachear y pues me costó 100. Y en realidad, pues te costó 25 que le pagaste a tu compa y lo demás te lo quedaste tú. Es un negociazo la infraestructura. Es un negociazo la infraestructura y es un negociazo la infraestructura de mala calidad. Porque cada tres años prometes renovarla. Porque cada tres años prometes repavimentar. Pocas son las avenidas, incluso en la Ciudad de México hay muy pocas. Entiendo que el circuito se hizo con este, este cemento hidráulico que ya lleva varios años, que ya lleva varios años aguantando. Pero pues una decisión de cuántas, una avenida de cuántas en la Ciudad de México. Y si nos vamos a la zona metropolitana y si luego crecemos a la República Mexicana, dígame, exactamente Lobo, dígame, dígame, un ejemplo de ciudad que diga, no, aquí nosotros pavimentamos, nuestra infraestructura es de calidad y no vamos a volver a invertir hasta dentro de 30 años porque no hay necesidad. Hay otras prioridades. Vamos a invertir ahora en escuelas, vamos a invertir ahora en intercambios académicos, vamos a invertir ahora en nuestros atletas, en nuestros músicos para que se vayan a estudiar a escuelas fregonas y nos representen, cuernos, pura lana y puro negocio ese de la infraestructura, puro negocio para el desarrollo integral porque el dinero no se gasta ni en programas sociales, ni en infraestructura, ni en desarrollo integral. Se gasta en los corruptos. Ahí están los corruptos que andan persiguiendo por todos lados después de años de haber hecho lo que quisieron con esos programas, con esa lana que era para la infraestructura y para los programas sociales. ¿Quién fuera corrupto para vivir bien? Porque ¿dónde viven los corruptos? No viven en la calzada de Ignacio Zaragoza. No, no. Aunque... Ahí es su negocio, nada más. Ese es su negocio, ¿no? Ese es su negocio. Los corruptos que decidieron no invertir en infraestructura no viven en la calzada de Ignacio Zaragoza y no sufren con las inundaciones. ¿Quién fuera corrupto para vivir bien y a todo dar en este país, no? ¿O ustedes alguna vez en su vida alguna vez en su vida han visto algún corrupto de cuello blanco tratando de caminar entre las aguas negras? No. Ay, no manches. Maldita ciudad, malditos políticos corruptos. Ah, bueno, si una vez en el Senado, tienes razón, Pepito, cuando se les inundó el Senado, que ya ves que hacen muy bien las cosas, y empezaron las goteras y andaban chille y chille. ¿Se ha vuelto a inundar el Senado? No. ¿Cuántas veces se inundó el Senado? ¿Qué cosas? Ahí sí funcionó la infraestructura. Pues porque ni modo que un senador ande legislando entre aguas negras. Díganme una vez, una vez, que hayan visto a un corrupto empresario político de cuello blanco resguardándose en una pollería por la lluvia. Que en la carnicería por la lluvia. O que se haya metido a la palería para que pase tantito el agua. Ahorita que pase... Díganme de un político corrupto de cuello blanco que le haya pagado a Cristian diez varos para que lo cruce. Porque ya ves que así estaban ayer en la calzada de Ignacio Zaragoza. Por diez varitos. Diez varitos, digo, se dan su taco, ¿no? Te cargan y te cruzan. Pasa en el metro, pasa en la calzada de Ignacio. Díganme a algún corrupto de cuello blanco que hayan visto haciendo eso. Nunca, ¿no? ¿Cuándo han visto a un corrupto que se meta dentro de la tlapalería? Ahorita que pase tantito el agua para que puedan seguir caminando hacia su casa en su colonia inundada o que puedan salir de la inundación para poder agarrar al camión. ¿Cuándo los han visto? No, ¿verdad? Bueno. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde y los vamos a ver. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. de la tlapalería. 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 La tlapalería.